Manaví es sinónimo de valentía. El terremoto de abril de 2016 nos hizo más fuertes y reafirmó el compromiso de trabajo de las autoridades ecuatorianas, quienes al constatar los graves daños en el aeropuerto, de manera oportuna instalaron una sala de embarque provisional que permitía a los usuarios tomar con normalidad los vuelos. Por eso, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, reconstruirá el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Mando, que se vio afectado en gran porcentaje luego de este fuerte sismo. La inversión para ejecutar este indispensable proyecto será de alrededor de 21 millones de dólares y beneficiará a más de 1.5 millones de habitantes de la provincia manavita, con una nueva terminal aérea que impulsará el desarrollo económico, comercial y turístico. La construcción de esta obra emblemática iniciará a finales de noviembre y se llevará a cabo en 18 meses, generando alrededor de 350 plazas de trabajo. Esta nueva infraestructura confortable y de primer orden permitirá el incremento de vuelos y un mayor ingreso de turistas nacionales y extranjeros a esta productiva provincia. Una muestra más de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas impulsa la conectividad aérea a escala nacional, como herramienta que dinamiza el turismo y genera fuentes de empleo. Es así como los manavitas cuentan con el apoyo decidido y permanente del presidente Lenín Moreno Garcés. El Gobierno de Todos